Y como que me sentía muy atrapada y no era feliz, llegó un punto donde pensé que nunca la iba a publicar Al final del día hay que aceptar que uno es uno mismo y tiene su propia voz Y a lo mejor te puede gustar mucho la voz de otra persona, pero pues la tuya va a ser la tuya Hoy estamos con Raisa Ahora, por favor, haz tu saludo, me encanta tu saludo Ah, ella más, soy Raisa Amo, amo tu saludo, mira, para mí es como un gran honor tenerte aquí para mi canal, para mis redes Porque yo empecé a ver muchos videos tuyos hace muchos años Gracias Es decir, creo que eres una de las pioneras booktubers Ah, muchas gracias Ay, sí, eres una de las que también me inició un montón en la lectura y estoy como muy honrada de tenerte aquí Ay, muchas gracias, gracias por invitarme Ay, bueno, cuéntame un poco sobre esta faceta tuya ahora como escritora Yo ya había leído tu primero, que fue una colaboración también con otro youtuber Ah, sí A mí me encantó, o sea, realmente tu forma de escribir, tu forma de pensar Yo dije, guau, o sea, quiero ver qué más tienes como escritora Pero de ese libro al que escribiste como en pandemia pasó mucho tiempo Sí, en realidad, para mí como que mis publicaciones las cuento como El Chico de la Piel de Cerdo Que es esta recopilación de historias cortes de terror Que salió justamente en el 2020 Y El Reflejo de la Bruja, que es mi nuevo lanzamiento Ah, bueno, ¿y cómo te fue con el Chico de la Piel de Cerdo? Muy bien, la verdad es que creo que iba muy de acuerdo a, pues, quién soy y mi contenido En realidad siempre me ha gustado escribir cosas de terror Y antes lo que me va a descubrir eran historias cortas de terror para mi hermana Entonces, pues, ya de ahí ya finalmente me animo a publicarlo Y la verdad, muy bien, todo muy bien Es que justo, mira, siento que uno cuando es creador de contenido Tiene que estar renovándose constantemente Pero tú encontraste algo muy chévere que te identifica Y es todo lo que tiene que ver con terror ¿Desde cuándo decidiste empezar a hablar de esto Y cambiar un poquito lo que venías haciendo con Booktube? Yo creo que habrá sido en el 2018, si no me equivoco Me sentí un poquito atrapada en como tener que cumplir con expectativas Y como complacer a la gente y lo que esperaban de mí Y como que me sentía muy atrapada y no era feliz Entonces dije, ay, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiera Y dije, siempre he querido comprar una muñeca poseída Y de ahí fue cuando la compré y pues empecé a me encantar Y empiezas a hacer un montón de cosas Ahora cuéntanos de tu segundo libro Que es prácticamente muy reciente O sea, ¿cuántos añitos? ¿Tres años? No, El reflejo de la bruja acaba de salir Sí, 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 pero de tu anterior libro es muy reciente Ah, sí, 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 El chico de la peña de cerdo al reflejo de la bruja Sí fueron como dos años más o menos Dos años, cuéntanos un poco de qué se trata este libro ¿También viene por la misma tónica del terror? No exactamente, o sea, sí tiene elementos un poco espeluznantes Pero es más fantasía La historia sigue a nuestra protagonista que se llama Lena Ella es una bruja de cocina que está buscando rescatar a su hermana Que quedó atrapada en el infierno Para esto, ella está buscando un demonio que pueda hacer un pacto con ella Y le dé como el poder que necesita para poderla rescatar Y así es como da con Caleb Que es un demonio que está atrapado en un espejo Ok, y bueno, ¿de dónde viene toda esta inspiración? O sea, ¿es todo lo que tú has visto? ¿O simplemente apareció en tu cabeza un día? No, la verdad es que esta historia la pensé cuando estaba muy pequeña La hice originalmente, no sé, yo estaría en primaria, secundaria Y la hice originalmente para mi hermana menor Porque pues ella era mi única lectora Y pues a lo largo del tiempo se fue transformando Realmente creo que llegó un punto donde pensé Que nunca la iba a publicar y solamente me iba a dedicar Como a hacer, pues, historias un poquito más de terror Pero sentía que nunca se fue esta idea Y ya de ahí, pues, dije, no, tiene que salir Mi editora, la verdad es que me arrastró De que esto va a salir y no lo puede seguir borrando Y pues de ahí, pero ya era una idea que tenía desde hace mucho tiempo Ok, con el primer libro solamente tuyo Que fue el anterior, el que salió en pandemia ¿Cómo fue ese proceso de la aceptación del público? ¿Qué dijeron? Como que viene de algo totalmente distinto A lo que estaban acostumbrados Ay, la verdad es que la recepción fue muy buena Ha recibido muy, muy buen No sé, ha recibido mucho cariño el Chico de la Piel de Cerdo Y a través del Chico de la Piel de Cerdo Han llegado como más proyectos interesantes Como que me ha abierto muchas puertas Lo cual yo no esperaba porque era un libro de terror Y siento que a veces eso intimida un poco a las personas Pero la verdad es que a mucha gente lo gusta O sea, es un género muy popular Por algo que ha existido desde hace mucho tiempo Y seguirá existiendo Y he recibido mucho cariño Bueno, hay algo que me causa mucha intriga Y es que tú hace poco estuviste hablando un poco Sobre las neurodivergencias Sobre el TDAH Y me causa mucha curiosidad saber ¿Cómo logras manejar tus tiempos? ¿Cómo logras manejar tu vida? Y lograr tantos proyectos O sea, ahora tienes un nuevo proyecto Un nuevo bebé ¿Cómo logras lidiar con todo esto? Es muy difícil Llorando mucho No, pues la verdad es que voy a terapia Voy a, o sea, tomo mi medicina Y trato de poner post-its Trato de anotar todo Porque si no se anota Se me va O sea, se cuenta que no existe Aún así batallo mucho Y si tengo momentos en donde tengo que tomarme descanso De ciertas cosas O no puedo estar produciendo contenido Produciendo contenido Y escribiendo al mismo tiempo Se me hace que mi mente choque O sea, tengo que tener toda mi atención en una sola cosa Pero tengo la ayuda de mi hermana La verdad es que mi hermana me apoya en todo Y ella me mantiene mucho en movimiento Especialmente cuando me dan mucho mis bajones Porque tiendo a tener como mucho esto de ¿El síndrome del impostor un poco? Sí, como sentir que no merezco las cosas Y que lo que estoy haciendo no tiene sentido O sea, como que me tiendo a tener O sea, como a sobrepensar demasiado las cosas Mi hermana me mantiene como en movimiento Y también la verdad es que tengo la oportunidad De que mi audiencia Es muy amable O sea, entienden Cuando me tengo que tomar descansos Y me permiten ir para No sé, a perseguir otros proyectos Y todo porque pues al final del día Saben que todo va a regresar A el contenido del canal Entonces la verdad es que Mi audiencia es muy amable Porque sí el algoritmo Tiende a castigar mucho Cuando no subes por mucho tiempo Pero no, ahí están como esperando Están pacientes Y vuelve a tener El mismo rendimiento del video Y luego ya no volvemos Pues mi contenido habitual Y luego ya tomo otro descanso Para seguirlo así Entonces creo que le debo Mucho mi audiencia también Creo que eso es algo Que yo admiro un montón de ti Que te lo decía detrás de cámaras Y es que tú tienes muchos proyectos Pero al mismo tiempo Te has mantenido muy vigente Gracias O sea, llevas casi 10 años ¿No? Sí Casi 10 años Y sigues vigente Y sigues como cambiando Y este por ejemplo Me dices es una novela Sí El anterior eran relatos Sí Entonces es como Siempre estás vigente Siempre estás manteniéndote Y bueno Ahora que varios lectores Han leído tu libro ¿Qué te han dicho? ¿Cuáles son las expectativas? Les gusta Es curioso Porque aquí se siente Un poco diferente En el sentido en el que En mis historias cortas Los personajes son víctimas Del entorno O sea, son víctimas De su historia Y aquí el personaje Tiene que tomar control De su propia historia Entonces es muy curioso Que cuando se identifican Los personajes O los dibujan O se dislazan de ellos Es como No sé Como si estuvieran Interactando con hijos míos Es muy curioso Pero he recibido mucho cariño La verdad Y soy muy agradecida Ok ¿Y cuáles han sido Estos retos o barreras Que has tenido A la hora de terminar El escrito? No borrarlo Siempre borro Todo lo que hago Y no Como decir ¿Sabes qué? O sea Lo voy a abandonar aquí Creo que más que nada Eso Como pelear conmigo misma Y Ser amable Con lo que hago Porque creo que Al final del día Lo leo Y luego lo vuelvo a ver Y digo Como no Es que no No suena como Este tipo de novela O esto O este autor Pero creo que Pues al final del día Hay que aceptar Que uno es uno mismo Y tiene su propia voz Y a lo mejor Te puede gustar mucho La voz de otra persona Pero pues la tuya Va a ser la tuya No vas a hacer eso Entonces creo que Eso me cuesta trabajo No borrar lo que hago Me parece muy lindo Lo que dices Porque creo que Muchas personas Se van a sentir Identificadas contigo Con que se juzgan mucho Juzgan mucho Sus propios trabajos Y tú que has hecho Como has lidiado Todo esto Que herramientas Tienes para poder Lidiar con esto Yo creo que Pues más que nada Pues precisamente Tratar de tomarme Mis descansos De cosas O sea como Cuando ya me siento Sobersaturada De la vida Me tomo un descanso Y hago otra cosa Que realmente Estoy haciendo Simplemente Porque sí Que no pienso enseñar Que nada más Estoy haciendo Que me enfoque en el momento Y creo que Pues justo O sea me ayuda mucho Hablar con mi hermana Mi hermana es una persona Muy distinta a mí En el sentido De que es creativa Pero ella es muy aterrizada Es como muy centrada Yo soy mucho de ideas Y así Y ella me ayuda mucho A ver las cosas Desde otra perspectiva Entonces creo que Le debo gran parte De esto a mi hermana La verdad Te queremos también Por eso Y quisiera que me regaleras También unos consejos Para las personas Que también están pensando En escribir Que quieren hacerlo Pero pronto no se animan O les pasa lo mismo Como tal vez Esto no es tan interesante Yo creo que Si es una idea Que ya lleva con ustedes Un rato Creo que por algo Está ahí Creo que En algo Plano En alguna dimensión Ya existe Y te está diciendo Como Oye déjame salir Entonces creo que Para empezar A darse la oportunidad Creo que Algo que yo sostengo Mucho es que somos Una colección de recuerdos Y si no estamos Y si no estamos Constantemente Haciendo nuevos recuerdos Nada más nos va a quedar El vacío De qué pudo ser O sea creo que Al final del día Cuando ya nos despedimos Es un Ay me acuerdo de esto Esto y fui a este lugar Pero si no lo haces Nada más te queda El qué pudo ser Y creo que Es mejor pues que Aunque lo intentes Aunque caigas Si es algo que Verdad realmente quieres hacer Volverte a levantar Y continuar Y creo que al final del día Todas las historias Tienen valor Nadie en realidad Va a aportar Lo que tú aportas Porque así como Tú conocerás gente Que dice Esta persona se parece a esta Pero en realidad Nadie es exactamente igual Entonces creo que Lo que tengan de idea Tiene valor Y pues Tratar de verlo Como que lo tienes que hacer O sea como algo Que es parte de tu rutina Porque si nada más Te quedas esperando A ver en algún punto La inspiración No va a salir Entonces creo que Tratar de organizarse Con bueno Voy a hacer esto Voy a hacer esto Qué difícil Sí, sí, es difícil La verdad Bueno pues Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por aceptar esta invitación Y hablarlos más Así que ya saben Por favor Vayan a leer este librazo Gracias Y te voy a abrazar Muchas gracias Gracias